Muy bien, señores, bienvenidos una vez más a la nómina. Bueno, como siempre, vamos a traerles temas del día a día en el trabajo y mucho más allá del trabajo. Así que, como siempre, los invitamos a seguir nuestras redes sociales, nuestras plataformas de distribución en Audio, Spotify y Apple Podcasts y en formato video en YouTube. Y como estamos empezando, como con unos temitas básicos, empezar como baby steps, así, tranquilito, yo he ido trayendo un arsenal de gente, gente que yo quiero mucho, gente con la que yo he compartido demasiados años. ¿Cuántos años más o menos? Como 12. Más. Sí, más, como 16. ¿16? ¿16? Ay, Dios mío. No, 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 14, 14. No, no estamos en los TAS todavía. No estamos en los TAS, exacto. Venga, que todavía te respetan eso o te han hecho ya tus chistes de que tú estás llegando a los TAS. No, no me lo tienen que decir, yo lo siento. Ah, tú lo sabes. Yo lo estoy sintiendo ya, sí, se sienten. Bueno, señores, como nosotros estamos casi llegando a los TAS, pero todavía no hemos llegado, yo quiero presentarles a una persona que tengo tiempo conociendo, tratando, a veces aguantando. Es supuestamente mi mejor amiga. Supuestamente. Sí, supuestamente. Señores, reciban con un fuerte aplauso a Alina Polanco, por favor. Gracias. Por favor, que se escuche en la luna. Sí, la verdad, tú 13.7. Que se escuche en el internado ese aplauso. Meira, ¿cómo tú estás? Bien, ¿y tú, mi corazón? Bien, 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 súper bien. Bien de tenerte aquí, de empezar a abrir estos temas como para soltar un poquito el ambiente. Porque yo lo que digo es que al final, si tú te pasas gran parte de tu día y gran parte de tu semana, la mayoría de los días de tu semana trabajando, es inevitable tu habla de trabajo. Es inevitable. Siempre. O sea, yo no sé si tú te das cuenta que cuando tú arrancas a hablar con alguien que tú tienes tiempo que tú no ves, ¿cómo es el discurso de la conversación? Lo primero es tu vida. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? ¿Y después? ¿Y qué tú estás haciendo? Ay, el trabajo. ¿Cómo te estás yendo? ¿Y el trabajo? Siempre. Es un cliché, pero yo creo que eso como que mide de alguna manera la forma en cómo tú estás. O sea, como que es el termómetro. Entonces, yo quería traerte en el día de hoy para hablar de un tema muy, muy, es muy difícil de encuadrar, pero al mismo tiempo tiene como muchas aristas que lo complican, que lo hacen cada vez más complejo. Y sobre todo porque uno siempre quiere estar bien de los dos lados. Y es el tema del trabajo y la vida personal. Y empezando a conectar con lo que te decía al principio, quería tratar este tema y traerlo para acá, porque uno hasta cierto punto trata de desconectarse. Los que hacemos o intentamos hacer vida sana, empezamos a querer aprender a desconectar, pero es un trabajo. Cuesta, cuesta. Es un trabajo. Sacrificio. Partiendo de ahí, es muy difícil, como ya después de que tú le entregas tanto amor y tanto tiempo a una profesión, a un trabajo, a una vocación, a un oficio, tú luchas por desconectarte. Y sobre todo, como decía Roosevelt en el episodio anterior, que también va a estar disponible por acá, que uno a veces quiere que las personas se den cuenta que uno es gente. Uno trata de ejercerlo también, como que yo tengo una vida propia. Entonces, partiendo de ahí, ¿cómo tú ves el tema de la vida personal versus el trabajo? ¿Se puede separar realmente? Tú tienes que aprender a convivir con eso, acostarte con tu trabajo y levantarte con tu trabajo. O sea, ¿cómo tú lo ves? Mira, este fin de semana justo yo estaba hablando con mi papá de ese tema porque, en mi caso, yo soy doctora de profesión, médico de profesión, y hace mucho tiempo veían a los médicos como dioses sagrados, que no podían tener una vida aparte de su profesión. Y a lo largo de que fue pasando el tiempo, la gente se fue dando cuenta de que los médicos sí tenemos vida. O sea, necesitamos una vida porque depender tanto tiempo de vivir metido en un hospital 24-7 es un poco desgastante. Y entiendo que a nosotros como médicos nos deberían de dar esa, como darnos esas puertas abiertas de que sí podemos un fin de semana dar un traguito, de salir a compartir con amigos. Uno tiene familia, uno tiene pareja, o sea, uno tiene su vida. Entonces, entiendo que es un tema que realmente ha tenido mucho tabú a lo largo del tiempo. Ok. Y entonces, vamos a ponernos en esta situación. Supongamos que, ya partiendo de que tú eres la doctora Lina, vamos a imaginarnos que el tema del trabajo frente a la vida personal, vamos a llamarle quizá también social, es como si fuera una enfermedad. ¿Cómo yo me daría cuenta de que realmente yo no estoy viviendo mi vida personal por mi trabajo? ¿Cuáles son esos síntomas que yo tengo que decir? Mira, ya después de que tú ves esto, esto y esto, olvídese que a usted lo que le toca es medicamentos, tratamientos, antibióticos. Eso es lo que usted tiene que beber porque usted no está teniendo vida personal. Mira, lo primero es que me ha pasado mucho, me pasa a diario, es el estrés. Ok. Desde ese momento que tú sientes que tú no puedes ser tú, tú no puedes llevar una vida cotidiana normal, ya es un problema. Cuando ya te afecta el sueño, cuando tú siempre estás cansado, cuando no dedicas tiempo a parte de tu trabajo, a tu familia, a tus amigos. Ya yo entiendo que ahí hay un problema que hay que ver qué es lo que pasa. Ok. Y por ejemplo, como lo hablábamos en el, conectando con el episodio anterior, que hablábamos de la competencia del trabajo. A veces yo digo, ok, tú puedes tener vida personal, es verdad. Tú tienes tiempo que no hablas con tu papá, con tu mamá, con tu novio, con tu novia, con tu mejor amigo, tu mejor amiga. O sea, válido, que no sale y no te da un traguito. Pero viéndolo de la perspectiva de la competencia en el trabajo, hay mucha gente que dice, ¿tú sabes qué? Tú ves ese frasquito que dice vida personal, mira, yo lo voy a agarrar y lo voy a tirar en el piso. ¡Praa! Se rompió. Porque yo entiendo que sacrificando eso voy a obtener más de aquello. Es un poco como complicado, Lidia, con eso. Hay mucha gente que se deja engañar de esa situación, pero en dado caso de que ya tú te des cuenta de que tú no estás teniendo vida propia, ¿cómo yo salgo de ahí? ¿Cómo hago para diversificar, para variar la rutina? ¿Cómo hago para no sentirme tan mal sin vida personal? O por lo menos sentí que estoy haciendo un ching de vida personal. ¿Tú te has sentido en algún momento cómo tú has batallado con eso? ¿Qué tú has hecho? Sí, yo he tenido muchos problemas con eso. Solo he aprendido a la mala, pero yo entiendo que todo en la vida es como un balance. Hay veces que las personas no saben cuándo es el límite y quieren pasarse de ese límite. Claro. O sea, si yo siento que yo puedo llegar hasta aquí, hay veces que mi mente dice, no, Alina, tú puedes llegar más. Claro, tú puedes más. Y tú te esforzas a llegar más. Pero hay veces que llegar hasta más de ahí afecta. Claro. O sea, yo veo la vida a veces como un triángulo. Ok. Tengo mi vida, mi salud, y vamos a decir que vida personal o qué sé yo. Y todo es un balance. Si yo tengo una de esas tres esferas del triángulo... O sea, la vida personal, el trabajo y la salud. Exacto. Si yo tengo uno de esos tres alterados, va a haber problema. Ok. Entonces, hay que tratar de mantener un balance con todo. Porque entiendo que todo se puede hacer. Todo. Siempre y cuando haya... Tú te organizes con tiempo, con un calendario, y entiendas que las cosas... Exacto. Tú dediques el tiempo necesario a cada cosa. Es verdad que uno necesita de trabajo, de dinero para poder vivir. Pero también hay otras cosas que también son importantes, que ayudan a uno como ser humano a llenarse de esa energía que uno necesita día a día. Entonces, entiendo que más que nada es como el balance de todo. Y, por ejemplo, ¿alguna vez te ha tocado poner algún límite en tu trabajo? Qué sé yo, en las pasantías, etcétera, en los hospitales. ¿Algún límite para, de alguna manera, sanar un poquito tu vida personal? Sí. ¿En alguna ocasión puntual que tú hayas dicho, hey? Definitivamente. O sea, mi caso es que yo quiero irme fuera a ejercer mi profesión. Me gusta la psiquiatría, entonces estoy estudiando para prepararme a eso. Y llegó un momento que yo me saturé. Ok. Porque yo tenía la pasantía que, aunque era un tiempo, vamos a decir que, bien en la semana, me quitaba un día completo, porque era un servicio que yo tenía que amanecer. Al otro día yo estaba explotada. No quería estudiar, no quería cenar. Entonces, yo tenía que estar estudiando. Cuando mi cabeza estaba a millón. Claro. Y yo me saturé. Y yo dije, no, espérate, Alina, tú necesitas descansar. Entonces, también tenía a mis amigos escribiéndome que no sé de ti, que dónde tú estás. Y yo como que, cóntrale, también tengo que cumplir con ellos. Pero también tengo mi familia. Claro. Entonces, también tengo mi pareja. Entonces, yo decía, cóntrale. Y también el perrito. Y también tengo mi perrito, mi bebé. Yo quiero que ustedes sepan que cuando el perrito, cuando ella se enferma y la internan, el perrito está así, deprimido. Claro. Entonces, también hay que darle vida al perrito. Claro, a todo el mundo. Entonces, yo necesitaba y sentía esa... Saludo a Jack. Sentía como esa responsabilidad con todo el mundo de cumplir y de quedar bien. Que yo hubo un momento que yo dije, no, Alina, tú no puedes. Entonces, mi pareja me sentó un día y me dijo, mi amor, tú tienes que parar. Detente. Quien te respira un día a la vez. Entonces, ahí fue que yo, este año, decidí comenzar a ver las cosas un poco más despacio. Porque también afecta a mi salud. Aunque yo no lo quiera a veces entender, afecta a mi salud de manera indirecta. Pero lo afecta. Entonces, ya yo estaba viendo todo eso junto y yo decía, no, o sea, hay que aprender a tener límites y a tener un balance. Claro. Entonces, ok. Ya eso, por ejemplo, en la perspectiva individual. De hecho, ahora que tú mencionas eso, se da mucho. Inclusive en este tipo de conversaciones, tipo podcast y demás, siempre sale a relucir. Eso dice que se va a pasar desapercibido, eso no pasa. Hablando de la pandemia. Siempre toca el bendito tema otra vez, la pandemia, la pandemia. Me pasó. Yo en un momento determinado, yo acostumbro a trabajar mucho y me gusta, por ejemplo, trabajar de noche. Entonces, tú sabes que uno tuvo su cambio de horario, etcétera, que tú agarrabas y te levantabas a las seis de la tarde. Trabajaba o hacía oficio o estaba en ocio hasta las cuatro de la mañana o hasta las seis del otro día. Entonces, después te dormía. Eso era un desorden. A mí me pasó que por la situación de la pandemia, pues yo empecé a estructurar una oficina en mi habitación. Ah, y un escritorio, y una computadora, y una qué sé yo qué, y el teclado, y el mago, y la qué sé yo cuánto, y los papeles en la casa, y no sé qué. De repente llegó un momento en el que yo decía, oye, viejo, tú, no, tu mente no se está desconectando. O sea, el plug está ahí pegado, pum, y tú no puedes, estás constante. Y aunque tú estés durmiendo, tú cierras los ojos así y dices, miérgina, pero se me pasó imprimir tal cosa, pero yo no tengo sueño ahora mismo, déjame yo pararme y escribir por lo menos dos párrafos más. Después yo tuve que poner un stop. Y no fue una conversación con otra persona en ese momento, porque en ese momento yo estaba trabajando independiente. Fue una conversación conmigo mismo de, hey, si tú sigues, te vas a explotar. Te vas a explotar, tú no vas a servir para nada, tú no vas a servir ni para trabajar, ni para tener vida personal, tú no vas a hacer nada. Entonces, yo creo que a muchos nos afectó bastante el encierro y eso. Sobre todo en esa parte de no poder dividir, como tú estabas encerrado en la casa, tú no podías dividir el ejercicio de la vida personal, de la familia, del trabajo, etc. Ahora, ya en el campo laboral, cuando tú te metes ahí, ¿cómo ha sido tu experiencia, por ejemplo, con compañeros de trabajo, de cómo reaccionan a tu vida personal? Ejemplo, si tú subiste una foto, al otro día te están diciendo, hey, pero te vi que tú estabas en Juan Dolio, te vi que tú estabas ahí con tu papá y tu mamá en Igüey, no sé qué. A veces no se siente como incómodo que la gente te reaccione tanto a tu vida personal, o tú le pones un límite, o cómo tú lo sientes. Antes yo pensaba como que a mí no me importa lo que la gente piense de mí, yo subo lo que yo quiera. Y después yo llegué a un punto y pensé como que, cóntrale, pero tú estás teniendo una carrera que amerita de que te vean con respeto. Porque tú estás tratando con gente. Y yo no quería que la gente me viera como una loquita. Entonces ahí yo comencé otra vez como ese pensamiento de que la gente me va a juzgar por ver mi vida personal como es. Y traté como de limitarme a subir ciertos contenidos a mis redes para limpiar mi imagen y que fuera distinto. Ahora bien, hay cosas que, por ejemplo, si yo subo una foto en la playa o subo una foto de que estoy con unos amigos tomándome unos tragos, siempre va a haber el famoso comentario por el grupo de que, ah, Lina, te veo bien, te estás bebiendo tu traguito. Mañana tenemos hospital. Acuérdate que te tienes que levantar temprano porque tú tienes siempre gente que está más atento a ti que tú mismo. Siempre va a haber alguien que estaba más pendiente que tú. No, y que tú vas a un sitio y hiciste algo y al mes, ellos sí se acuerdan, pero tú no. No, porque tú vives metido en qué sé yo. ¿Y cuándo fue que yo fui? Me pasa mucho. Entonces yo realmente aprendí de que esos comentarios a mí me dan igual. Porque siempre la gente va a estar pendiente. Todo el mundo siempre va a estar pendiente por el morbo de querer saber lo que está haciendo el otro en su vida personal. Y, ok, pero yo he escuchado este comentario, pero yo lo que quiero saber auténticamente si es real o no. Porque yo le hago mucho sentido a eso de que la gente vive pendiente. Pero también he escuchado comentarios. Como que no. El que cree que todo el mundo está pendiente de ti es un egocéntrico. Pero hay veces que tú dices, men, es que de verdad están pendientes de mí. Y tú ves que tú subes esa foto en la playa y todo el mundo la está compartiendo. Y todo el mundo está haciendo comentarios. Entonces hay como esa batalla donde tú sabes que quizás hay mucha gente que está pendiente. Hay gente que dice que no, que eso son pensamientos tuyos. Porque la gente se proyecta mucho. La gente a veces es como muy egoísta y no quiere aceptar su realidad. Y ve tal vez a otra gente y se proyecta en el otro. Y tal vez porque quisieran ser como esa persona. Me ha pasado mucho con muchas amigas que ven a otra y dicen, wow, pero esa foto en traje de baño, ya nada más sube foto en traje de baño. Entonces como que no es más, yo no lo veo como chisme. Yo lo veo como que, como en tu mente, muy en el fondo, tú te estás proyectando a esa persona y tú quisieras ser como esa persona. Pero tú sientes que tú no puedes. Para mí todo el mundo puede. Pero y condiciona. Claro. O sea, lo que tú comentabas ahorita de limpiar la imagen, de quizás mantenerte como por lo claro. Verdaderamente hay que proyectar una imagen, cuidarla de forma tal que no afecte a tu trabajo. Afecta a tu trabajo. ¿A tu trabajo de verdad lo afecta tu vida personal? No. Depende. Depende. Porque, por ejemplo, en mi caso, si yo sé que al otro día yo tengo que ir al hospital, tú no me vas a ver en la calle desbaratándome con tres botellas de vino. Porque yo tengo que darle una imagen al paciente de que, imagínate tú que yo vaya con unos ojeras hasta aquí, que esté cansada, que le esté hablando balbuceando. Con los cabellos así. Con los cabellos así. O sea, yo tengo que, hasta como tú te vistes como médico y como cualquier profesión, habla mucho de ti. O sea, por ejemplo, en tu caso, como que tú eres abogado, tú te pones tu toga y tu virre, tu cosa. Imagínate que te estoy trujado y eso. Para mí eso habla demasiado. Hasta la imagen de uno habla mucho en cuanto a lo profesional. Claro. Entonces, yo entiendo que sí puede, depende, depende de la situación, puede afectar tu vida, o sea, tu vida personal con la laboral. Ok. 100%. Para mí sí pudiera afectar. Pero, por ejemplo, ¿en qué tipo de caso? Porque yo quizá lo vería bueno si yo tengo un problema en mi casa. Y es que esa es otra conversación también. Hay veces que, por ejemplo, yo puedo tener un problema en mi casa. Y la gente dice típicamente, no, porque tú, eso está mal, tú no puedes llevar los problemas de tu casa al trabajo. Sí, pero entiéndeme, querido, querida, que yo me estoy llevando yo mismo de mi casa al trabajo. Entonces, no me puedo despegar el cerebro del cuerpo. Y a veces es muy difícil manejarlo. Es verdad que es lo correcto manejarlo, pero también soy un poquito compasivo conmigo. Yo soy gente, soy un ser humano. Entonces, hasta cierto punto, volvíamos a lo del principio, es muy difícil desconectar. Y tú podés separar una cosa de un lado y otra de otro. Ahora, a mí me preocupa mucho el tema también en el trabajo. De los compañeros, sobre todo en tu caso, de la profesión de la medicina, por ejemplo, todo esto que tú haces, que si la pasantía, que si yo qué, del servicio, tenés que pasarte 24 horas, 12 horas, no sé, 18, porque yo no soy médico, con la misma gente, hasta cierto punto hace que tú... Te conviertas en una familia, sí. Claro. Y con lo bueno y con lo malo. Con lo malo y con lo bueno, o sea, con todo. Entonces, ¿cómo tú lidias con eso? Para mí es una locura. A mí me gusta leer mucho sobre las emociones y de los lenguajes, el lenguaje corporal y todo eso. O sea, yo he aprendido a lidiar con muchos tipos, diferentes tipos de personas. Tú lo sabes. Claro. Entonces, yo aprendí mucho de que si yo te veo y te trato, yo más o menos sé para lo que tú das. Creo que también es un don que mi papá me regaló, que yo sé para lo que una gente pueda. Y en mi caso, yo sé con quién lidiar y con quién no. Ok. O sea, ya yo sé dividir. Ok, con esta persona yo voy a trabajar, es mi compañero de trabajo, pero con esta persona yo puedo decir, vamos a juntarnos el sábado, bebemos una cerveza. Ok. Entonces, va a depender, por ejemplo, del perfil de cada persona. Claro. ¿Y te ha tocado, por ejemplo, una mala experiencia contando algo de tu vida personal a alguien en el trabajo? No. Yo suelo ser muy meticulosa. Sí, yo me cuido. ¿Y tú crees que en general, a pesar de que haya dos personas diferentes, como tú decías, dos perfiles, uno en el que tú confías un poco y otro en el que nada, a ninguno de los dos tú entenderías que lo correcto debería ser reservate? Yo puedo contarlo, pero me reservo ciertos comentarios. Ciertas cosas. Yo sé a quién yo puedo contarle cosas detalladamente, explícitamente, y a quién no. Yo puedo contarte a ti lo mismo que yo le puedo contar a Perencejo, pero a ti yo te puedo contar con más detalle y al Perencejo yo le voy a contar lo mismo, pero le omito ciertas cosas. Claro. Para cuidarme, porque no es porque, ah, que me va a hacer daño. Es que uno nunca sabe. Claro. Uno nunca sabe. Entonces, más que nada, yo trato de cuidar eso, porque siento como que mi imagen vale más que, mi persona vale más que eso. Claro. Entiendo que yo aprendí a dividir lo que es compañero de trabajo y mis amigos. O una persona que yo conocí en mi trabajo que puedo decir, ok, esta persona pudiera convertirse en un posible amigo. Claro. Y, por ejemplo, cuando hablamos del tema de proyectarse profesionalmente, yo cuestiono mucho el tema de las redes sociales, de qué tan beneficiosa y peligrosa pueden ser. Porque, ¿verdad? Ahí tú te abres a un campo de personal el cual a veces tú ni siquiera puedes controlar. Entonces, hay veces que personas optan por proyectar nada más lo profesional y no lo personal. ¿Tú cómo lo ves? Hay gente que yo veo de esa manera y yo digo, óyeme, qué rígido es fulano, qué rígido es fulana. Es verdad, quizá no lo conozco bien, pero puede de alguna manera proyectar realmente cómo es esa persona a nivel personal. Eso indica que no tiene vida personal en la mayoría de los casos. Claro. Hay gente que también eso depende de su crianza o de la forma en que sean, pero yo entiendo que, por ejemplo, yo no tengo problema con subir un 24 de diciembre una foto con mi familia, porque obviamente yo tengo mi familia. Ya, claro. O un cumpleaños de un amigo que yo quiera felicitarlo y que todo el mundo sepa que cumpleaños es un detalle, yo lo hago. Ahora, a mí me gusta subir a veces muchas frases que son cosas emocionales, que me causan ruido en mi cabeza. Claro. O que si yo estoy en el hospital y quiero subir una foto con mis compañeros, yo lo hago. O sea, yo en ese sentido entiendo que yo no tengo problema. O sea, no lo veo mal que tú puedas subir cosas de ambas. Y con las cosas que tú subes. Imagínate que tú te topaste con una frase. Pero quizá la frase habla de, qué sé yo, de toparse con algún problema y superarlo. ¿Y te gustó? Tú la subiste. O sea, están los compañeros del trabajo. Imagínate que están todos tus compañeros ahí esperándote para el servicio. Y de alguna manera tú no has tenido ningún tipo de situación mala que tú hayas superado en este momento. O sea, simplemente la subiste porque te gusta, no porque te representa o porque tú te sentiste identificado actualmente. ¿No te ha pasado que a veces te dicen como que, hey, todo bien? Claro. Sí, claro. Todo bien en casa. Todo bien. ¿Está todo bien? Claro, pero hasta tú mismo. Sí, claro. Claro, me pasa. Sí, me pasa. Ah, ¿conmigo te ha pasado? O sea, tú misma a veces yo subo cosas que tú me preguntas. Todo bien. Sí, es verdad. O sea, tú me has preguntado. Claro. Me delataste ahí, me delataste. No, pero ajá. Mi hermano. No, pero sí me pasa. Sí me pasa mucho. Me pasa. ¿Y tú cómo lo sientes? ¿Normal? ¿Normal? A mí a veces me genera un poco de ruido. A veces a mí no, exacto. Me hace ruido de que la gente a veces utilice las redes para demostrar sus emociones. Claro. Que pasa mucho. Por ejemplo, cuando hay una ruptura o cuando te botan del trabajo o tú te sientes mal, muy mal, tú utilizas esos recursos para que la gente se dé cuenta y vaya y recurra donde tí. Eso yo lo veo mal, pero eso es como un mecanismo de defensa más que nada. Pero yo no lo veo mal que me pregunten y además yo soy muy transparente. Ok, tú no lo ves mal. No, 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 yo no lo veo mal. Porque hay mucha gente que lo ve mal. No, no, yo no lo veo mal porque en mi caso yo soy muy transparente y si tú me preguntas qué te pasa, yo te puedo decir qué me pasa. Yo no oculto nada. Ahora, hay momentos que tal vez yo lo suba porque o me pase algo de verdad o porque, como tú dices, lo subí porque me causó ruido y tal vez a otra persona le puede causar ruido también. Entonces, yo no lo veo mal realmente. Entonces, antes de cerrar y antes de pasar a la dinámica porque te tengo una dinámica aquí. Realmente, para ti, si hablamos de la totalidad de las personas, imagínate que hay 10 personas aquí. De todas esas personas, ya viéndolo por el tema de las redes sociales, cuando uno acostumbra a subir cosas personales en las historias, por ejemplo, de esas 10 personas, ¿qué tantas ocultan a los compañeros de trabajo y los jefes de trabajo en las historias para ti? ¿Para mí? Ajá. De 10 personas. Yo entiendo que depende también de la profesión que tengan. Ok. ¿Tú crees que en alguna profesión es más like que en otra? Pues eso está bueno. O sea, entendería que sí realmente. Ok. ¿Y en cuál, por ejemplo, más y en cuál es menos para ti? Yo entiendo que la gente que... Ustedes, los abogados, a veces lo utilizan. Mucho más. Los ingenieros, porque la ingeniería es una gama muy grande y hay mucha industria y trabajo. Entonces, entiendo que la ingeniería es una especialidad que tiene mucha competencia. Claro, tú tienes que proyectarte bien. Exacto, que tiene que proyectar, claro. Pero sí, yo entiendo que de las de 10 personas, yo diría que como un 4. 4 personas de cada 10 quizás. Sí, lo hacen y también más que los abogados ingenieros, las que estudian educación. Uh, sí. Los que estudian educación, las profesoras utilizan mucho eso, porque tengo muchas compañeras que lo han hecho y me lo han dicho y me lo enseñan. Pero entiendo la razón por la que lo hacen, porque es una profesión que más que nada tú estás lidiando con padres. Claro. Y juzgan mucho. Y entiendo que está mal, porque tú puedes tener tu profesión de día, pero no es que tú seas dos personas en una. Claro. Tú puedes ser la misma persona, pero una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, yo como profesora te estoy respondiendo bien, yo tengo mi derecho de en mi casa tener mi vida personal. Claro. O en mi casa, o sea, en lo personal, en lo privado. Entonces, yo entiendo que también es una profesión que lo hace. O sea, que es un 4 de 10. Mira, si tú supieras que eso está muy bueno. Bueno, yo también he tenido casos de amigas, más mujeres que otra cosa que va muy envuelta a la educación básica, que trabajan con niños y eso. Sí, es muy complicado. Bueno, vamos a ver qué yo te tengo aquí, porque yo te tengo una pequeñita dinámica ya para cerrar el episodio. Claro. Oye, lo que vamos a hacer. Tú veías o ves o sabes de un programa que se llama Saber y Ganar en la televisión española. Sí, claro, sí, ya sí. Ah, ok, mira. Vamos a hacer una pequeñita dinámica. Yo escogí, y el público aquí va a tener que ayudarme con el tiempo, yo creo que con dos minutos, son cuatro palabras, dos minutos más o menos está bien. Cuatro palabras. O le podemos dar tres minutos. Tres minutos. Ok, vamos a darle dos minutos. Yo tengo cuatro palabras aquí. Entonces, yo te voy a leer el significado de cada palabra y vas a tener que adivinar qué palabra es. Qué lindo. Yo, para ponerlo un poquito más sencillo. En la luz, mi cabeza. Un poquito más sencillo. Qué lindo. Ey, como lo del diccionario, ey. Claro. Oye, yo cogí estas palabras vinculadas al ambiente de trabajo de los médicos. ¿Para qué sea más fácil para ti? Entonces, vamos a ver si en dos minutos tú lo puedes hacer. Entonces, yo lo que voy a hacer es que mientras yo vaya dando las definiciones, tú me dices o que las repita para decir la palabra o me dices paso para yo leerte la otra definición. Ok, tú no me vas a decir las palabras, solamente la definición. No, yo te voy a decir la definición y tú me vas a decir la palabra. Ok. Si tú quieres, en una segunda ronda, o sea, yo voy a decir primera definición y tú me dices, si no la tienes, me dices paso. Ok. Pasa, pasa. Si ya pasaste una primera ronda completa, te puedo decir la primera palabra, la primera letra de cada palabra. Ok. Perfecto. Vamos a ver, vamos a ver. Bien, nos fuimos. Dos minutos ahí, público. Ok. Uno, dos, tres. Ok, primero, sinónimo del profesional de la medicina. ¿Médico? No. ¿Sinónimo del profesional de la medicina, doctor? No. ¿Cómo sinónimo? Sinónimo. Paso. Ok, herramienta común de la medicina utilizada por personal médico que permite medir signos vitales. Estetoscopio. Correcto. Establecimiento que tiene como fin prestar atención médica a pacientes ambulatorios. ¿Cómo fue? Repite. Establecimiento que tiene como fin prestar atención médica a pacientes ambulatorios. Paso. Ok. Objeto de oficina utilizado para cortar papeles de gran tamaño. Esa sí es general. ¿Pisa papeles? No. Para cortar. Ah, la máquina, yo no me sé ese nombre. Está cerca. Es que no me sé ese nombre. Ok, pasa. 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 ¿Córtate que el tijera? No. Ah, pues no sé. Ok, te voy entonces a dar la primera letra. Sinónimo del profesional de la medicina empieza con G. No sé. No. ¿Con G? Sí. Yo no le llevo. Si pasa otra vez, te voy a dar otra pista. Ajá, dale. Pasa, ok. Establecimiento que tiene como fin prestar atención médica a pacientes ambulatorios. Ah, hospital. No. Emergencia. No. Ambulancia. No. Dispensario. No. No. Establecimiento de manera ambulatoria. Sí. Establecimiento que tiene como fin. Atención primaria. No. Es una palabra. Sí. Sigue. Ok. La letra. Ah, empieza con C. C. Ajá. Empieza con C. Y no es clínica. Ya lo dijiste. Es que no sé. Dale paso. Objeto de oficina utilizado para cortar papeles de gran tamaño. Empieza con G. La cli. Gli. Gli. Quillotina. Ey, eso es trampa. Está bien. Correcto. Tiempo. Tiempo. ¿Cuál era el del doctor? Galeno. Pero tú estás abusando. No. De hecho, supuestamente... Perdón, mami. Discúlpame. Galeno es el doctor de los doctores. Mami, discúlpame. Es verdad. Ey, saludos a Josefina Gratero, patrocinadora oficial de este podcast. Le damos un aplauso a Josefina, por favor. Esa es la querida madre de Alina, mi madre adoptiva, que la quiero, la adoro. Te mando un beso, mamá. Estoy en televisión. Y el establecimiento que tiene como fin prestar atención médica a pacientes ambulatorios se llama consultorio. Te burlaste. Te burlaste. Todo esto fue sacado. Te burlaste. Sacado con mi dato, eh, para que no digas que no. Te burlaste, verdad. Perdón. Entonces, ¿te gustó? Sí, muy chulo. Entonces, tienes que darle paginita ahí, eh. Claro, sí. El de Guillotina te la puse fácil, porque yo dije, conchole, estaba difícil buscar palabras. Y no, lo que pasa es que tú sabes que ya lo mío es más... Ah, es a otro nivel. Sí, sí. Ah, no. Es a otro nivel. Discúlpame. Discúlpame. Ya si no vamos a otro nivel, te traigo a otro invitado. Ah, sí, mira. Sí, necesito que traigas más personas acá que me recomiende gente para que venga a hablar de muchísimos temas. Claro, claro. Necesito que me sugieras temas. Necesito que ustedes me sugieran temas. Esto de la nómina lo estamos estructurando para que cada vez más gente participe, más gente se una a esta comunidad. Y tú sabes que todo el mundo cabe en la nómina y todo el que está en nómina cobra. ¿Sí o qué? Ahí hay uno por ahí que quiere cobrar de hace rato. Así que, nada, Lina, gracias. Siempre. Gracias por apoyarme, gracias por estar aquí en estos 14 años aguantándome. Todo el tiempo, lamentablemente. Y nada, ojalá tú esté por aquí en otra ocasión. ¿Quién sabe? Claro que sí, claro que sí. Así que, nada, nos veremos en otro momento. Recuerden darle seguimiento a nuestras redes sociales, nuestra plataforma de distribución y, sobre todo, revisen su cuenta bancaria de preferencia porque ustedes nunca saben cuándo caiga la nómina. Así que, hasta la próxima quincena. Gracias. Gracias. Gracias.